Nosotros no nos vamos a pelear, que cada quien haga su juicio, que actuemos con criterio. Yo estoy muy contento porque estoy percibiendo el cambio de mentalidad en nuestro pueblo como nunca. El pueblo de México es de los más politizados del mundo. Antes no había polémicas sobre ningún tema. Ahora todo se cuestiona, hay escrutinio público, se ejercen a plenitud las libertades, no hay censura, no se persigue a nadie, no tienen miedo a nadie, hasta insultan al presidente. Antes no se podía tocar al intocable. Me da muchísimo gusto el que estemos avanzando en el ejercicio de nuestras libertades y que también vayamos aprendiendo a autolimitarnos nosotros mismos. Que nadie nos imponga nada, que no nos censuren, que no nos digan que está bien o que está mal, sino que nosotros mismos tengamos nuestra frontera y saber hasta dónde podemos llegar para no afectar a otros. Pero ese proceso es muy importante.